Cinco titíes grises fueron liberados en el nordeste antioqueño luego de estar un año en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Oriente de Caldas, ubicado en el municipio de Victoria. Los animales fueron entregados por el equipo de fauna silvestre del área metropolitana del Valle de Aburrá y Cora Antioquia, que recuperaron los primates del tráfico ilegal y cautiverio entre los años 2018 y 2019. Una vez que los animales han evolucionado satisfactoriamente, se puede decir que ya están para liberar, es decir, que tienen que contar con características tanto físicas y comportamentales propias de la especie, donde se mira si el animal está realizando funciones propias de ellos, como trepar, saltar, reconocimiento de alimentos potenciales. El equipo técnico del Centro de Rehabilitación de Corpo Caldas trabajó para que los titíes grises conformaran un grupo y recuperaran habilidades propias de su especie, necesarias para la supervivencia y libertad. Por su parte, el equipo de fauna silvestre del área metropolitana del Valle de Aburrá, Cora Antioquia y el operador Precodes, se encargó de identificar espacios aptos para la liberación en el departamento de Antioquia, cercanos a las zonas de procedencia de los titíes grises rescatados. Escogimos un sitio donde pudiéramos encontrar una cobertura boscosa ideal para estos animales, buena provisión de alimentos y también cercanías a fuentes de agua, sobre todo otro de los parámetros para escoger este lugar es que sea la misma zona de distribución de los animales, porque no queremos realizar traslocaciones y también que no se encuentre cercanos a poblaciones humanas. Recuerde que los animales silvestres deben permanecer en su hábitat natural, por su bienestar y para que cumplan con importantes funciones ecológicas que permiten el equilibrio de los ecosistemas. Recuerde que los animales silvestres deben permanecer en su hábitat natural, durante saída n Evangelista. Recuerde que los animales silvestres deben permanecer en su hábitat natural, especialmente para которые que los animales silvestres deben permanecer en su ha photons, e el cual noownessan ser魔áticos que permiten, elprotho volar a las nidades del です. Gracias.